a este estudio donde ha compartido tanto tiempo con oyentes de Rufino, Nacho. Estamos con ella, una histórica de los medios, trabajadora de los medios desde hace tantos años y hoy volviendo, aunque sea por un ratito. Con mucha experiencia, no con años. Claro, los años también dan experiencia y ella tiene, no por su edad, sino por los años que ha trabajado. Quería eliminar el tema de la edad, por eso vos. Está con nosotros Claudia Aliva, regente del Colegio Superior Nº 50 de nivel terciario. Claudia, buen día. Hola, buen día. Realmente, gracias por la presentación. Un placer estar acá. Realmente es como que si el tiempo no hubiese pasado, como si se hubiese detenido y uno dice, no sé qué año, no recuerdo el año, tampoco interesa, pero siendo tan joven y haber sido convocada en ese momento por Juan Carlos para trabajar en la radio era un desafío. Los medios todavía no estaban instalados en la localidad, ni digamos que en el mundo, porque la revolución de las comunicaciones empezó en los 90. Y ahí fue cuando arrancamos. Y yo descubrí mi vocación periodística haciendo otro trabajo que no tenía nada que ver y después de allí no me moví más. Y realmente los envidio sanamente por lo que hacen y los escucho todos los días en el auto, cuando puedo, entre una cosa y la otra, pero los voy siguiendo. No sabés que a nosotros mismos nos sorprende en este momento que estamos hablando y te mandan un mensaje de España. O sea, son rufinenses que están en España, Italia, en diferentes partes del país y ahí es cuando vos pensás, ¿y yo estoy llegando a España? Sí. Uno no tiene la dimensión. Por un lado es mejor, porque si realmente cuando uno está en los medios tuviera todo el tiempo plena conciencia de hasta dónde llega, creo que no podría trabajar con soltura, ¿no? Pasa eso, me parece. Uno tiene que pensar que, bueno, está, que tiene que tener respeto hacia el oyente, esté donde esté. Cuando llega el resumen de Ustream, que te dicen que se están viendo o te vieron de diferentes lugares porque salimos con imagen también, recuerdo el año pasado en el último resumen nos sorprendíamos de los lugares. Es decir, ¿cómo puede ser en, no sé, Venezuela que haya siete personas viendo el programa? Y vos decís, ¿por qué? ¿Cómo será esto, no? Lo que tiene Rufinense, me parece también, es que es muy cosmopolita. Los rufinenses andan por el mundo y suelen visitar lugares que son impensados para nosotros. Uno, y los argentinos en general, somos un país cosmopolita, pero más que nada los rufinenses encontrándose en lugares hasta inhóspitos, podríamos decir, y que están. El otro día me encontré con un alumno, cuento esta anécdota cortita, que estaba comiendo maguey en un lugar de Ecuador y le mandé un mensaje privado por Facebook porque los autores latinoamericanos que han escrito sobre el maguey, yo nunca lo probé. Y él me contó cómo es, que es una fruta, me contó cómo es la textura, como si yo la estuviera saboreando en ese momento. Qué impresionante. Esa es la verdadera conexión y lo bueno de la revolución de las comunicaciones. Sí, sin duda. Mirá, Juan Carlos, acá nos recuerda a la producción, nos recuerda a Silvia. Me parece que estuvo por última vez cuando participó de la entrevista con Enrique Iglesias. Ah, sí. Ay, qué linda que fue esa entrevista, entrevistar a Enrique Iglesias. ¿Vos te acordás? Sí, sí. Juan Carlos, sí, como no te vas a acordar, porque había sido previsto que, recordanos cómo fue, pero ¿te acordás que se había previsto que todas las radios del interior que estaban conectadas? De cadena 3 le hacían una pregunta y tenías que estar atento al momento que te daban entrada. O sea, y tenía que ser como si estuvieras en el estudio, no eso, adelante, que va a terminar. No, no, no. Tenía que salir directamente. Inmediato. En la pequeña pausa que hacías después de contestar, te decía Rufino. Y bueno, tenía que salir la locutora haciéndole la pregunta y principalmente, le gustó mucho la pregunta, recuerdo que empezamos a hacer dos preguntas que no lo hacían. Y el desafío fue mucho más completo todavía porque FM Universal fue la última de las emisoras en contactarse en ese momento con Enrique Iglesias. Y todas las emisoras anteriores ya le habían hecho una pregunta. Nos quedaba la situación más difícil, hacer una pregunta que nadie le hubiese hecho antes. Y realmente fueron dos y muy lindas. Y bueno, ya te digo, no importan los años, pero fue en la década de los 90 en realidad. Y unas experiencias muy interesantes. Claudia, y no sabés qué calculó que te ha pasado a vos cuando has estado también con Carlitos en la radio. La radio tiene esa espontaneidad. Nosotros podemos tener armado yo eso de las 19, 20 horas ya entro en internet y empiezo a preparar todo el material para el otro día. Y Nacho hace lo mismo. Pero cuando llegás, hoy eran las 10 de la mañana y no habíamos empezado con los micros de la mañana. Que son los agropecuarios, actualización de noticias. Porque la gente te va llevando con algún tema, ¿no? Lo que pasa es que la radio tiene un proceso de preproducción, producción, que es esto, porque ya estamos en el aire y hay que producir lo que se ha preproducido. Y en la tarea de postproducción. Y el post es el más lindo, porque te viene la información que vas a tener al día siguiente. Claro. Te viene la repercusión, llega toda la respuesta que has tenido durante el programa. A nosotros igual nos pasa con el tema de las noticias que vamos subiendo a la página, a la fanpage, al facebook, al twitter. Tenemos como todas las plataformas cubiertas. Y en todos esos lugares, esos espacios, también la gente opina. Entonces, al otro día también tenemos eso que es la opinión pública, ¿no? Más allá de lo que se dice durante el programa, que son los mensajes y demás. Pero también tenemos todo eso para ir armando cosas que quizás la gente en algún punto colabora también. Porque te destaca algún tema, o sea, de un mismo tema salen los otros temas, ¿no? Entonces, vas como desglosando todo eso. E integrarnos. Primero adaptarnos. Vamos a empezar de cuando comenzamos. El tema internet no existía. Después, cuando aparece internet, ya era una cosa más que se nos iba integrando porque llegaban mails, nada más en ese momento. Después aparece el facebook, el whatsapp. Y tenés que estar atento a todo hoy. Porque te están mandando mensajes por whatsapp. Tenés que estar un poco... Porque siempre en facebook hay cosas buenas y cosas malas. Pero siempre podés rescatar algo como para hacer una investigación y tener otras noticias. Ahora, lo que has evolucionado vos, Juan Carlos, y me imagino el desafío y la respuesta de la evolución. ¿Por qué? Porque vos empezaste siendo radioaficionado. Sí. Después te convertiste en un gerente de radio y además locutor y demás. Y ahora, con la revolución de las comunicaciones, tuviste que ir aprendiendo y formarte en todo lo que sea internet y nuevas tecnologías. Es increíble. Yo tengo una anécdota. Un día compré una computadora que se la compré a Ángel Hernández, Fotomimi, una fotocopiadora usada. Y le digo, esto va a ser para mis hijos. Ya para mí no existe más. Estoy hablando de hace unos cuantos años. Y después, un día charlando con... Me vienen a ofertar una computadora con todo el programa para hacer la parte de comercialización. Y me pongo en contacto con un dueño de una radio de Villa Cañá y me dice, mirá, ¿entrás o te quedás en el tiempo? Así que fui a aprender internet y melda. Y melda tengo que aprender internet. Que yo no, lo que menos pensaba. Y hoy vivo porque si no es con la computadora, estás con esto. Claro, si no, no hubieras podido continuar con este trabajo. Era imposible. Es todo, se maneja a través, desde la información, los micros. Pero fíjate que en la misma mañana tenemos la parte de publicidad grabada. Y se graba en Rosario, ¿no? Son compañeras de Nacho. Se manda el texto. A ratito tenés ya el audio grabado. Es increíble, es increíble. La velocidad. Y yo recuerdo que en la época en que nosotros empezamos, le imprimíamos velocidad con nuestra propia impronta. Era con el cuerpo que le ponías la velocidad. Porque las comunicaciones recién empezaban. Casi no había televisión, Rufino. Estaba empezando también. Casi había pocos canales. Cuando los distintos medios empiezan a desarrollarse, ya uno tiene la práctica de la comunicación en velocidad. Y por eso hemos podido cubrir muchas notas y muchas entrevistas, justamente por estar atento. Lo que te da la radio también es que tenés que prestar mucha atención. Porque no se te puede pasar por alto nada. Eso es lo importante. Entonces uno está siempre vigente. Y hay que decir algo, Juan Carlos. Cuando entró y se sentó en el estudio, vos estabas hablando por teléfono y dijo, Qué buenos micrófonos. O sea, que sabe, sabe. Sí, cómo no. Cómo no. Realmente está bárbaro. Está para quedarse. Y bueno, no hay problema. Bueno, vamos al tema. Ya tenemos invitados que nos están esperando también. Sí, Juan Carlos. Ayer veíamos publicaciones en las redes sociales, justamente, del Terciario Rufino. Y estamos hablando con Claudia, ¿no? Claudia Eliva es regente del Colegio Superior Número 50 al nivel terciario. Y entendiendo también que hay muchas oportunidades de estudiar acá en la ciudad. Y veíamos sobre la apertura oficial de la carrera técnico superior en recursos humanos. Claudia, esto sumando a toda la gran propuesta que tienen, ¿no? Claro. Ya tenemos unas, tenemos cinco propuestas académicas que son históricas en nuestra institución. Y estamos sumando este año recursos humanos y publicidad. La carrera de recursos humanos ya comenzó, como lo hicimos ver en las redes sociales, anoche. Fue la apertura oficial y quisimos hacerlo de la mejor manera con una especialista en recursos humanos que pudiera capacitar a los alumnos ingresantes, también a los docentes que se incorporan a una carrera nueva y además a empresarios de nuestra ciudad. Ese fue el desafío. Hicimos una recorrida por las empresas y las organizaciones de Rufino para que conozcan que esta carrera puede ser aplicada en todas las empresas, ya sea una pyme de tres personas o una gran empresa. Y creo que Rufino también se merece tener en sus ámbitos de trabajo especialistas en recursos humanos porque es una carrera que hace, digamos, la mediación entre el gerente o directivo y el empleado. Yo creo que esto es muy bueno. A Nacho le digo invitarla a Claudia, o no sabía quién estaba con este tema, porque considero que en alguna forma tenemos dos carreras que ya son históricas y creo que también ya hay que darle un fin, por lo menos por unos años, que es abogacía y ciencias económicas. Uno no está en contra de esas carreras, pero creo que, por lo menos lo que hemos observado en muchos lugares, pequeños, que hay momentos para esas carreras y después se cambia. Y, bueno, son carreras nuevas y es muy importante, principalmente para el joven o, como vos mencionabas, el empresario de la ciudad. Sí, y en este sentido, viste que siempre se habló de ampliar la oferta educativa en distintos niveles. Bueno, el nivel universitario que está en nuestra ciudad es súper importante, porque si no hubiese una universidad, nuestros alumnos se perderían la oportunidad de vivir esa experiencia universitaria. Nosotros, en el Superior 50, ya hace más de 25 años, es una institución que tiene carreras de nivel superior, no universitario, que también tiene su rango importante. Es otro nivel y otra salida laboral. Y la carrera de Recursos Humanos es nueva, no tiene muchos años de implementación en la Argentina y el Ministerio de Educación de la provincia realmente nos permitió incorporar esta carrera a nuestra oferta educativa, también porque tiene que ver con el marco geográfico y territorial en donde nosotros nos estamos ubicando. Y también, Claudia, viene a cubrir un faltante, como decías vos, en la ciudad, porque no había esa relación, o no existía, más allá de los profesionales que van llegando desde otros lugares, personas que se capaciten a nuestra ciudad, y decíamos, la relación de la patronal con el empleado. Entonces viene también a resolver un gran dilema, que esto hace que estén más cerca, ¿no? La carrera en sí apunta a formar jóvenes para participar, no solo en el proceso de selección de personal en una empresa, sino también aconsejar sobre los mejores modos de comunicar los objetivos laborales, que eso es tan importante. Conducir al personal en procesos interactivos e identificar situaciones de conflicto entre el personal. Mejorar los niveles de comunicación interpersonales y tener en cuenta los problemas que pueden afectar tanto el rendimiento grupal en una institución o en una organización, como personal. Así que realmente estamos muy contentos con la cantidad de ingresantes. Sí, estábamos charlando las fotos, es muy importante. Sí, sí, realmente. Y se acercaron también, si bien la propuesta fue amplia, se acercaron, digamos, personas que están incluidas en este momento en organizaciones de nuestra ciudad, que quieren ampliar su campo de conocimiento para poder aportar a esas organizaciones. Nos parece interesantísima esa idea. El interés por el desarrollo. Claro, porque la idea que nosotros nos formamos anoche, la gente que asistió y nos contó su, digamos, por qué había asistido, es justamente que quieren estudiar la carrera y ya pertenecen a una organización. Estudiarla para mejorar los niveles interpersonales y las relaciones. No sabés que esto es lo mismo que mencionamos muchas veces, cuando uno ve problemas en las instituciones o falta de dirigentes. ¿Qué falta que haría algún tipo de formar dirigentes en nuestra ciudad? Hay una persona que siempre me comenta, dice, mirá, acá hay voluntaristas en las instituciones, pero muy pocos dirigentes. Hay gente con mucha voluntad por trabajar, pero muchas veces, ¿por qué siempre queda alguna persona, que podemos decir líder, en las instituciones? Porque no hay quien los reemplace. Porque hay gente con buena voluntad de trabajar, pero muchas veces no hay ideas. El otro día discutía con una persona, discutir, ¿no? Como los griegos. De buen sentido. Discurrir, claro, que sería intercambiar. Claro. Discutíamos el tema de si líder se nace o se hace. Yo creo que uno puede nacer con ciertas inclinaciones hacia el liderazgo, pero si no tiene la formación de líder, no puede tampoco ponerse al frente de una organización diciendo que tiene todo el conocimiento, porque no sería así. Sí, sí, sí. Y esa organización estaría dirigida por alguien que no conoce bien cuáles son todos los recursos. Y la capacidad se va consiguiendo también con el transcurso del tiempo y con tratar de conocer más, ¿no? Del conocimiento, de ampliar eso, y ahí te vas haciendo líder, me parece. Exactamente. Yo creo que si uno no nace con capacidades de liderazgo, no creo que las pueda desarrollar, pero sí poder conocer ciertos aspectos para colaborar en el desarrollo de una organización. Ya sea, por ejemplo, acá en la radio, en la que hay personal, gente que está continuamente comunicándose, o en empresas que tienen tal vez más de 20 empleados. Esta mañana este tema lo llevábamos a la parte política y decíamos que en una municipalidad vos podés ser líder, pero necesitás de un equipo y muchas veces gente que esté más capacitada que vos, por más que seas el intendente. Porque vas a estar sobre un determinado tema, esa persona está especializada. Yo hace un ratito, bueno, cuando estaba en clase, estaba dando clase yo, ¿no? Y una alumna me dice, pero yo para qué quiero consultar a un arquitecto si yo sé lo que quiero hacer en mi casa. Y le digo, yo contrato a un arquitecto porque creo en las especialidades y porque voy a descansar sobre el saber que tenga una persona sobre algo que está haciendo. Es decir, que siempre es necesario el conocimiento. Puedes tener la idea de la casa, pero la estructura, el hierro que vas a usar, que se necesita, la calidad de material. Sin duda. Es del profesional. Y yo creo que reunirse de gente que sepa más que uno y que sea un profesional de calidad hace que uno también aumente su calidad de trabajo. Lo que pasa es que también uno tiene la capacidad de ser el conductor, quizás. De conducir una idea, ¿no? Como por ejemplo lo decíamos recién en la política. Un intendente que lleve las riendas del municipio. Pero no puede ser especialista en todos los temas. Entonces tiene que recurrir a esto que decimos, ¿no? Al profesional, al conocimiento específico, a la formación específica. Claro, porque la palabra equipo, que es tan importante, está un poco, diría yo, mal utilizada. Se utiliza la palabra equipo como si se hablara de grupo. Y no es lo mismo. Grupo es un conjunto de personas. Y podemos formar un grupo, por ejemplo, haciendo la fila para ir al cine. Sin embargo, un equipo sería un conjunto de personas que tienen un objetivo. Además, cada una se desempeña en un área. Eso es el equipo. Y el líder o conductor es el que conoce todas las áreas, pero no específicamente los detalles en profundidad. Entonces eso es lo bueno de un equipo y de conformarlo. Que alguien conozca todo, pero que cada uno en su área se haga cargo y se pueda delegar. Si no se puede delegar una actividad, es porque entonces hay algo que está fallando en la organización. Esto es lo que se trata en Recursos Humanos también, que es una carrera que apunta a esto. Claudia, esta carrera y que otras más, ¿ya empezaron todas? Sí, las clases comenzaron el 30 de marzo. Bueno, tienen todo el año académico para ir desarrollándose. Tenemos analistas de sistemas de computación, tecnicatura en informática y redes, tecnicaturas superiores en administración de empresas, ambientación y decoración de interiores. Y este año incorporamos Recursos Humanos y Publicidad. Ah, qué bueno. Claro, la carrera de publicidad la estamos también difundiendo. No hay en nuestra ciudad un interés muy profundo en estudiar publicidad. Estamos viendo si podemos proyectarnos tal vez en la región un poco más. Por eso la carrera de publicidad va a tardar un poco en lograr su apertura. Ya con Recursos Humanos tenemos una cantidad suficiente de ingresantes, así que le damos inicio a mediados del mes de mayo, cuando el Ministerio ya nos envíe en su plataforma educativa, nos envíe todos los escalafones, porque necesitamos también dar ingreso a profesores especializados en la carrera. Ayer, Claudia, la capacitación inicial la dio una mujer. ¿Quién fue? Sí, la dio Florencia Pascuale. Florencia estudió Recursos Humanos en Rosario y está trabajando en el ámbito de una empresa y además fue ex alumna de la institución y para mí era un placer convocarla porque conozco su capacidad desde la secundaria y estudió esta carrera y nos puso en situación, tanto alumnos como docentes y algunas empresas y organizaciones, sobre cuáles son los lineamientos básicos de la carrera y para ver también que el ingresante sepa con qué se va a encontrar. Porque si no, se desgrana la carrera. ¿Viste qué te pasa? Que a veces entras en una carrera y decís no, no me gustaba tanto como yo quería. Claro, sí pasa. Hay una materia sobre todo. ¿Cuántas veces pasa? Entonces no quisimos. ¿Para qué estudio esto? Y ahora me doy cuenta que esto no era lo que yo quería. Bueno, en realidad Florencia explicó todos los alcances medianamente y en una forma general de esta carrera para que después no haya sorpresas y que el que estudie lo haga realmente convencido. Te digo, no se fue nadie. Eso es una buena señal. Es una buena señal. Sí, sí. ¿Lauria puede integrarse alguien más a la carrera? Sí, todavía hay tiempo. Tenemos una semana más e invito también a estudiar la carrera de publicidad que tenemos muy buen personal. No sabés que me quedé pensando en el tema publicidad porque hoy empresas de Rufino están incorporando gente para publicidad exclusivamente. Estamos hablando de la mayoría de las empresas de artículos del hogar, empresas que hacen ligadas al campo, a la producción del campo. Y bueno, eso sería importante en la capacitación. Claro. Si vos te acordás, históricamente, en la institución estuvo la carrera de diseñador gráfico. La carrera de publicidad complementaría de una forma muy buena la de diseñador gráfico. El publicista puede armar una campaña publicitaria. Y realmente yo creo que Rufino merece esa oportunidad también. Que cada empresa tenga su propia campaña y que esté diseñada con un perfil determinado. Realmente eso es un muy lindo desafío. Ojalá que a esta carrera podamos darle apertura con una gran cantidad de ingresantes también. Claudia, ha sido un gusto tenerte en la radio y te esperamos más seguido. Para que nos cuente las novedades, ¿no? Para mí también, la verdad, un gusto. O para que venga a participar. O una columna semanal, puede ser. También, eso me encantaría. Yo no me dedico demasiado, me dedico a escribir, pero, por supuesto, el tiempo de la escritura es oro. Hay un tiempo personal de la escritura que a veces en el devenir uno no lo puede desarrollar porque tiene que estar trabajando. Sin embargo, puedo comprometerme a escribir algo una vez por semana como para hacer una columna y desarrollarla en cualquier ámbito, por supuesto, dentro de mis especialidades. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí.